Casa Buena para Retiro y Descanso en Venta, ubicada en el Residencial Don Gregorio III, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Servicio Eléctrico, Agua Permanente y Seguridad. Marquesina para dos vehículos. Galería. Sala. Comedor. Cocina. Patio. Tinaco. Tres habitaciones. Dos baños. Vestidor. Clóset para ropa blanca. Hierros de protección en puertas y ventanas. Portón de entrada. Cisterna. Solar de 251 metros cuadrados. Tiene 120 metros cuadrados de construcción. Precio. 4.900.000 pesos, que equivalen a 87.693 dólares con la tasa de... Tres habitaciones.